Ayer se dio a conocer un operativo de los nueve que menciono, cuatro eran de aseguramiento de mercancía y uno de ellos se trató de una supuesta venta en la vía pública de pruebas COVID. En realidad se trató de un trabajo conjunto con la Secretaría de Salud Estatal, con la Policía Estatal, Policía Municipal y el Departamento de Vía Pública de la Secretaría de Gobernación Municipal. Los cuatro instancias llegaron al punto y había un comerciante en la vía pública frente a Plaza Dorada donde estaban vendiendo cosas o mercancías de carácter aparentemente de salud. Se aseguraron por parte del gobierno municipal cubrebocas y gel aparentemente sanitizante o líquidos sanitizantes y por otro lado la Secretaría de Salud Estatal aseguró lo que aparentaba ser una decena de pruebas COVID. Eso aparentaban ser. La autoridad competente en esa materia es la Secretaría de Salud y no porque se trate de un puesto ambulante deja de tener facultades la Secretaría de Salud. Por lo tanto, la Secretaría de Salud habría asegurado el material aparentemente de pruebas COVID y la Secretaría de Gobernación Municipal por su parte aseguró el resto de las mercancías que se trataba de cubrebocas y sanitizantes. La Secretaría de Salud